Muchas gracias, muy buenas tardes ya a todas y todos, siendo las doce horas con veinte minutos del día dieciséis de enero del año dos mil veintitrés, se ha inicio la sesión número cuarenta y cinco de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito a la secretaria o la regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenas tardes compañeros, claro que sí. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Juliana María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadana Francisco Javier Aceves Aldrete. Justificó. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valeras. Presente. Ciudadana Gerardo Pérez Martínez. También justificó. Por lo cual informo que hay nueve ediles de once, por lo cual hay corum. Es cuanto. Muchas gracias secretario. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión y valios los acuerdos con ella se tomen. Se propone para elegir el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal dos mil veintitrés de seiscientos cuarenta y tres mil millones, seiscientos cuarenta y tres millones de pesos, a seiscientos cuarenta y tres millones de pesos. Seiscientos cuarenta y seiscientos noventa y tres mil seiscientos once trescientos sesenta y seis pesos con treinta y cinco centavos. Perdón. Es a seiscientos noventa y tres millones seiscientos once mil trescientos sesenta y seis pesos con treinta y cinco centavos. Punto número cuatro. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las ampliaciones presupuestales, así como el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores de conformidad al oficio HTM diecisiete guión dos mil veintitrés. Punto número cinco. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice celebrar un contrato de arrendamiento entre el ciudadano Diego Rafael Campos Franco y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, del predio rústico denominado San Bartolo, donde se encuentra ubicado el relleno sanitario, en los términos y condiciones señalados en el contrato número cuatro diecinueve diecinueve guión dos mil veintiuno, mismo que se anexa al presente. Punto número seis. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice lo siguiente. Primero, se autorice la realización del programa denominado Seguro para tu hogar, construyendo oportuno, señalando en los documentos adjuntos. Segundo, se autorice la contratación de una póliza de seguro con la empresa denominada CHU Seguros México S.A. por la cantidad de quinientos cuatro mil seiscientos pesos con un centavo, correspondiente a cinco mil certificados, con cargo al proyecto cuarenta y ocho, Hacienda Responsable, y a la partida cuatro cuarenta y uno, ayudas sociales a personas con fuente de financiamiento, diez ciento veintitrés, recursos fiscales dos mil veintitrés, misma que ampara una primera asegurada de un millón quinientos setenta y cinco mil pesos. No, perdón, mil quinientos setenta y cinco millones de pesos, de conformidad con los documentos que se acompañan al presente. Se me hicieron muchos ceros. Tercero, se autoricen las reglas de operación correspondientes al programa Seguro para tu hogar, contribuyendo oportuno, contribuyente oportuno mismas que se adjuntan al presente. Punto número siete, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la celebración de un convenio para la cuenta maestra del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y Comisión Federal de Electricidad, suministrador de servicios básicos, cuyo objeto es establecer los términos y condiciones para la liquidación de las deudas a cargo del municipio y a favor de la Comisión Federal de Electricidad, suministros de servicios básicos generados por todos los consumos de energía eléctrica, constituyendo en este acto como forma de cobranza y pago que corresponda a la modalidad de cuenta maestra, conforme al documento anexo. Punto número ocho, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice el programa denominado meses sin intereses, de acuerdo a los documentos que se acompañan al presente. Número nueve, puntos varios. Número diez, clausura, ¿es cuánto? Muchas gracias, secretario. ¿Está consideración el orden del día? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano y están a favor de aprobar el contenido del orden del día, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, señor presidente. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal de seiscientos cuarenta y tres millones de moneda nacional a seiscientos noventa y tres millones seiscientos once mil trescientos sesenta y seis pesos con treinta y cinco centavos. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretario. Cedo el uso a la voz al tesorero. ¿Están de acuerdo para que nos haga la exposición del punto? ¿Están de acuerdo? Por favor, levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante. Tacho. Sí, muchas gracias. Buenos días. Antes de entrar a la ampliación, quisiera mostrarles una información que se encuentra aquí presente en la pantalla de enfrente. El año dos mil veintidós tuvimos un incremento en la recaudación del municipio de dieciocho punto ochenta y seis por ciento en relación con el año dos mil veintiuno. Esto en diversas partidas de ingresos, por ejemplo, me voy a ir a la primera. Aquí tuvimos un incremento en la recaudación del impuesto predial. Ahí tuvimos un 6.38 por ciento. Para poder ir recuperando la cartera vencida, situación que realmente no nos ha ayudado bastante la labor que se ha realizado y que por eso vienen más proyectos adelante. En el apartado de derechos traemos un incremento de 9 millones de pesos en relación al año dos mil veintiuno, 59 millones contra 68 millones de pesos. En el rubro de productos también traemos un incremento de 5 millones 956 mil 594 pesos con 50 centavos de 10 millones 319 a 16 millones 275. En el rubro de aprovechamientos traemos un incremento del 18 por ciento, que son 10 millones 562 mil pesos de 6 millones 929 mil del año dos mil veintiuno, contra 17 millones 491 mil pesos en el año dos mil veintiuno. En el caso de participaciones y aportaciones traemos un 20 por ciento incremento de 391 millones 782 mil 633 a 470 millones 953 mil 430. Estamos hablando de 79 millones de pesos más. Si nos vamos a los resúmenes, en el caso de los recursos propios, ingresos del municipio, traemos un incremento de 2022 contra 2021 de 33 millones 903 mil 418.92 pesos, un incremento muy importante que equivale al 16.32 por ciento. En el caso de participaciones federales, traemos un incremento de 42 millones 200 mil pesos, que es el 17.9 por ciento de relación al año dos mil veintiuno, en participaciones estatales, un incremento de 5 millones 47 mil 847.66. En el caso de aportaciones, que es de infra y fortalecimiento municipal, traemos un incremento del 10.68 por ciento, que equivale a 13 millones 204 mil pesos. Y en el rubro de convenios, esto gracias al programa de FOCOSI que se gestionó, traemos un incremento del 359.45 por ciento en relación al año dos mil veintiuno, 18 millones 718 mil 667 pesos de más, que nos da un total de 113 millones 74 mil 216.26 de incremento en la recaudación 2022 contra 2021, esto sin considerar los remanentes que hubo del 2021 para el 2022, que en su momento se presentaron para aportaciones presupuestales. Lo cual nos da de 599 millones recaudados en el 2021 a 712 millones de pesos recaudados en el año 2022. Quiero enfatizar en el caso de participaciones, este rubro de participaciones federales se da afectado por el incremento en la recaudación del impuesto predial y el incremento en la recaudación del agua potable. Si bien en este año 2022 se incrementó la recaudación del impuesto predial, esto nos va a beneficiar en el incremento de participaciones para el próximo ejercicio fiscal. Esto es en cuanto al comportamiento de los ingresos 2020, 2021, 2022, que como vemos aquí en los números que son los resultados del 31 de diciembre, pues traemos un incremento muy importante en la recaudación del municipio, lo que permitió pues que pudiéramos hacer varias ampliaciones para la ejecución de varias obras y proyectos dentro del municipio en el año 2022. Claro, el año 2020, 2021 están afectados por las cuestiones de la pandemia, que a lo mejor vamos a ver algunos rubros, por ejemplo en el caso de cementerios, lamentablemente en 2021 hubo más incremento en las ventas de gavetas de apertatividad en relación al año 2022. Y eso pues tiene su lógica por la razón de la pandemia, ¿no? Hay otras áreas de oportunidad, las que aparecen aquí en negativo, que ya estuvimos viendo con varias áreas qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Ya les pedimos su plan de acción para este año para ver cómo mejoramos esa recaudación. Esto nos lleva a otro análisis, que son los saldos al 31 de diciembre del 2022. En cuentas bancarias traemos 72.659.472.27 pesos, de los cuales vamos a ejercer por cuestiones de ADEFAS y de obras que ya fueron autorizadas en el 2022, la cantidad de 50.611.366.35, de los cuales tenemos en recursos propios un disponible de 2.284.326.38. Que ese disponible se contempla de los siguientes conceptos. 1.425.092.22 del remanente de la feria, 499.234.16 del ingreso de estacionamientos y tianguis de acá del núcleo de la feria, y 360.000 pesos un donativo del Banco Santander, que es el que posiblemente se le va a presentar un proyecto de cómo utilizar ese recurso. En el caso de participaciones federales, traemos un disponible de 17.618.309.64, que también viene una ampliación presupuestal más adelante para ejecución de obras. De APASO traemos un remanente de 312.578 pesos, es un adeudo que se tiene con la empresa Acuaterra, pero existe una demanda por la construcción del acueducto, acá en lo que es el Valle de Guadalupe, y tenemos una demanda, pues no podemos disponer de ese recurso. En el caso de Fortamun, hay una obra autorizada, y traemos un adeudo de los radios, que nos suma un total de adeudos de 3.950.614.37. Y la diferencia, se lo vamos a reintegrar a la Tesoría de la Federación, que son 47.122 pesos. Del programa Infraestructura Social Municipal, que es el ramo 33, traemos un remanente por ejercer de 862.295.64, también de una obra que está pendiente por pagar la última estimación, y el remanente que queda de esa obra, de ese recurso, lo vamos a reintegrar también a la Tesoría de la Federación. Tenemos otro recurso, 709.238.57 pesos, que es un recurso que se destina para las viudas de los elementos de seguridad que fallecen estando en funciones. Ese recurso tampoco lo podemos disponer, sino únicamente para esas cuestiones. Aportaciones del ramo 33, hay 267.041.30 pesos, que son las aportaciones que hacen los beneficiarios de las obras, que también el área del ramo 33, posteriormente les presenta proyectos para ejecutar obras, o ampliaciones a los proyectos. Del fondo de talleres, Casa de la Cultura, tenemos un remanente de 128.393, que estamos revisando si no lo deja el Estado, o bien si no, lo vamos a tener que reintegrar al Estado de la Secretaría de Cultura. Rehabilitación de templos, nos quedaron 39.993, que son los rendimientos financieros. Este programa nos pide que lo reintegremos a la Secretaría de Cultura y se lo vamos a regresar. Creo que ya se regresó, porque la ley contempla que en los primeros 15 días del mes de enero tengamos que hacer los reintegros que correspondan. Estrategia ALEC, también un programa que llegó para el municipio, quedó este rendimientos financieros por 31.509, que este también lo tenemos que reintegrar al Estado, porque son sus rendimientos financieros. Defocosi, que son las obras de los 20 millones de pesos, está pendiente por ejecutar 5.777.639.94, que nos da de rendimientos financieros 305.441, que de acuerdo a las reglas de operación también debe ser reintegrado al Estado. De crédito Banobras, es un recurso que traemos ahí como remanente, 168.186.07, es un recurso que viene del acueducto. Estamos viendo que eso se pagó con recursos de participaciones, reintegrarlo al municipio para que el municipio también lo pueda ejecutar en este año 2023. Acciones para el cambio climático, son 200.000 pesos que llegó para construcción o las adecuaciones del vivero municipal. Nos dieron la oportunidad de ejecutarlo al 31 de marzo y viene también como ampliación dentro de lo que les vamos a manejar el día de hoy. Asimismo, el programa de desarrollo humano y social, son dos proyectos que suman 1.495.000 pesos, que también vienen a las ampliaciones del día de hoy, y la diferencia de 8.489.37 de recursos no ejercido se va a reintegrar también al Estado. Estos son los saldos al 31 de diciembre. De ahí se suscita esa ampliación de 50.611.366, que es lo que aparece en esta columna por ejercer, que equivale a 4.952.822 de recursos propios, 33.372.993.84 de participaciones federales, 3.950.614.37 de fortalecimiento municipal, 862.295.64 de infraestructura social municipal, 5.777.639.94 del programa FOCOSI, 200.000 del programa Acciones por el Cambio Climático, y 1.495.000 de los programas Programa Estilo y Vida Saludable, que es un millón de pesos, y del programa Aguas que se Acaba, que son 495.000 pesos. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, tesorero. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano, si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad los presentes. ¿Quién se salió? Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número 4. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice las ampliaciones presupuestales, así como el pago de adeudos de ejercicio fiscales anteriores, de conformidad al oficio HTM 17, diagonal 2023. ¿Es cuánto? Gracias, secretario. Adelante, Tacho. Sí, muchas gracias. Estas ya son las... ¿A dónde va a ser destinado la ampliación presupuestal que acaban de autorizar? Lo primero sería la creación del proyecto denominado rehabilitación de pavimento de empedrado, lechereado, sampeado, en calle Jesús González Ortega, en Capilla de Gomilpillas. Adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública por la cantidad de 5 millones de pesos, con cargo a la partida 615, construcción de vías de comunicación, con fuente de financiamiento 50300, participaciones federales. Esta obra fue autorizada mediante el Acuerdo 450-2021-2024, en el Acta 48 del 16 de noviembre del 2022. El punto número 2. Se autoriza la creación del proyecto denominado Renovación de la Plaza de los Maestros, primera etapa en la cabecera municipal, adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública por la cantidad de 5 millones 959.245.19, con cargo a la partida 612, edificación habitacional, con fuente de financiamiento 503.0, de participaciones federales. Esta obra fue autorizada mediante el Acuerdo 489, del Acta 50 del 15 de diciembre del 2022. Tercer punto. Se autoriza la creación del proyecto denominado Programa de Acción para el Cambio Climático, adscrito a la Coordinación del Vivero Municipal, por la cantidad de 234.695, con cargo a la partida 357, instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos, para el sistema de riego automatizado en el vivero municipal, y la cantidad de 65.305, a la partida 252 fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos, sumando un total de 300.000 pesos, de los cuales 200.000 corresponden al Programa Acción del Campo para el Cambio Climático, y la cantidad de 100.000 pesos corresponde a la fuente de financiamiento 101.22, Recursos Fiscales 2022, que este programa también fue autorizado en dos acuerdos de ayuntamiento, 1.209 del Acta 23 del 5 de abril del 2022, y el Acuerdo 460 del Acta 49 del 1 de diciembre del 2022. Punto número 4, se autoriza la creación del proyecto denominado Brigada Estilo de Vida Saludable, adscrito a la Dirección de Desarrollo Humano y Social, por la cantidad de un millón de pesos, con cargo a las partidas y fuentes de financiamiento siguientes. Todo va a ser de la partida Programas Estilos de Vida Saludable, serían 600, 1.900 pesos a la partida 541, 1.500 pesos a la partida 336, 30.000 pesos a la partida 249, 30.000 pesos a la partida, perdón, 249, 12.000 a la 248, 73.292 a la partida 243, 75.120 a la partida 511, 73.920 para unas sillas a la partida 511, 32.400 para un archivero de aglomerado a la partida 511, 4.500 para un inversor de energía a la partida 566, 9.769.99 para un proyector, con cargo a la partida 519, la cantidad 2.439, pantalla para proyector a la partida 519, 20.000 pesos para unos cursos de actualización, con cargo a la partida 339, 35.000 pesos para cursos de actualización sobre tamizaje POSIT, con cargo a la partida 339, 15.000 pesos servicios de viático, con cargo a la partida 375, 5.000 pesos diseño de semáforo de salud para comunidades, con cargo a la partida 339 y 8.160, con cargo a la partida 336. Este proyecto también fue autorizado mediante el acuerdo 430 del acta 46 del 26 de octubre del 2022. Punto número 5, se autoriza la creación del proyecto denominado Aguas que se acaba, adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, por la cantidad 495.000 pesos, con cargo a la partida y fuente de financiamiento siguientes. Sería apoyo a comunidades con unidades nido de lluvia, por 495.000 pesos, con cargo a la partida 491, también autorizado en el acta 46, mediante el acuerdo 430 del 26 de octubre del 2022. Punto número 6, se autoriza la creación y ampliación de la partida 991, que son adeudos de ejercicios fiscales anteriores, por la cantidad de 37.857.121.16, con cargo a las partidas y fuentes de financiamiento siguientes. La cantidad de 784.999.99, va con cargo a la fuente de financiamiento 101.00, es por una cuenta por pagar, por el servicio de asesoría y elaboración de proyectos, servicio de consultoría, para actualización del plan de desarrollo urbano, también autorizado mediante el acuerdo... Fue mediante una requisición, la requisición 2511 del 11 de octubre del 2022, y la cuenta por pagar 7896 del 16 de diciembre del 2022. Para no leerles todos los acuerdos, les voy a hacer llegar esta hojita, donde vienen todos los acuerdos, en los que fueron autorizadas todas las obras y acciones, únicamente les voy a leer las fuentes de financiamiento, los importes y para qué es el gasto. De recursos 101.00, también de la partida 991, por la cantidad 600.2120.26, es el pago de la estimación de la obra, pavimento zampeado con concreto zampeado, en la calle Institución de Porfirio Díaz a Zaragoza, en la delegación de Mezcala de los Romero. 1.289.449.53, con cargo también al recurso 101.00, de la estimación 1 de la obra de construcción de banquetas, en calle 24 de febrero, y Morelos de la secundaria, a calle Ramón Corona, de la delegación de Tecomatlán. La cantidad 795.495.71, con recurso 101.00, es la estimación 2, de la obra, pavimentación de concreto zampeado, en la calle Constitución de Porfirio Díaz a Zaragoza, en la delegación de Mezcala de los Romeros. La cantidad 144.441.99, por recurso 101.00, pago de la obra empedrado, en calle 5 de febrero, 5 de marzo y 21 de marzo, en la delegación de Tecomatlán. La cantidad 265.505.63, con recurso 101.00, empedrado en camino a la gigantera, y o Santa María, agencia de Ojo de Agua de Latillas. La cantidad 173.250.08, del recurso 101.00, pago de la obra empedrado, en ranchería Ramblás Grande, de la delegación de Capilla de Milpillas. La cantidad 713.645.34, con recurso 101.00, pago de la obra empedrado, en camino de Milpillas, a mesa el guitarrero, en el municipio de Tecomatlán. La cantidad 77.962.50, con recurso 101.00, pago de obra empedrado, en camino a las palmas, primera etapa en la delegación de Tecomatlán, que nos da un total de 4.838.411.98, recursos propios. De recurso 501.22, que es del ramo 33, la cantidad 862.295.64, construcción red de drenajes sanitarios, en la colonia San Antonio, de la delegación de Capilla de Guadalupe. Con recurso de Fortamun, recurso 502.22, también a la partida 991, de pagos de ejercicios anteriores, la cantidad 798.001, pesos con 12 centavos, 14 de radios portátiles de la comunicación, digo, radios portátiles de comunicación, de policía, con frecuencia de C5, para uso de la policía municipal y vialidad. La cantidad de 1.392.698.75, con recurso 502.22, pago de la estimación con clave única y finiquito, de la obra construcción de empedrado, y base de Tepetate, en camino a las jícamas, en agencia de Ojo de Agua. Un pago de una factura de gas, de la última semana, de 2.563.11, que se le debe a gas Butep, y el pago de deuda de Banobras, que nos llegó también a finales de diciembre, el día 30 de diciembre, es una deuda de 1.757.351.39. De recursos de participaciones federales, 1.393.983.95, de la obra construcción de banquetas, sobre la calle Nicolás Bravo y Jesús Villaseñor, entre carretera 161, tramo de Patitlán-Tototlán. La cantidad de 6.246.346.98, también de participaciones federales, pago de la estimación 2, de la obra de paventación en concreto hidráulico, de la calle Miguel Gutiérrez, carretera federal 80, en el campo de béisbol, en la delegación de Pegueros. La cantidad de 2.445.506.14, también de participaciones federales, pago de estimación con clave, cable clave 2, de la obra de pavimentación en concreto hidráulico, de la calle Barcelona, entre calle Sevilla, hasta la calle Toledo, en la cabecera municipal, 818.826.89, con participaciones federales, pago de la estimación 2, de la obra de rehabilitación de imagen urbana, el ingreso a la delegación de Capilla de Milpillas, 474.050.77 de participaciones federales, pago de la estimación 3, rehabilitación de la imagen urbana, el ingreso a la delegación de Capilla de Milpillas, 952.112.49, pago de la estimación 1, rehabilitación de la imagen urbana, ingreso a la delegación de Capilla de Milpillas, 227.389.96, participaciones federales, estimación 1, de la obra de construcción baños, del parque comunal Adobes, en Colonia Adobes, 2.403.851.07, participaciones federales, rehabilitación de la calle Matamoros, entre Boulevard Anacleto González Flores, y J. Caro Galindo, en la cabecera municipal, la cantidad de 6.042.647.05, también de participaciones federales, pago de estimación única y finiquito, de la obra de renovación integral de la intersección vial y reintegro del puente peatonal, sobre Boulevard Anacleto González Flores, la cantidad de 1.308.001.02, de participaciones federales, pago de la estimación 4 y finiquito, de la pavimentación de la calle Barcelona, 101.032.33, también de participaciones federales, es un adendum de la pavimentación de concreto hidráulico, en la calle Barcelona, en su cruce tramo Anacleto González Flores, y Sevilla, con recurso 602.06, que es el del programa FOCOSI, la cantidad de 1.899.908.44, pago de estimación 1 y finiquito, de la obra de rehabilitación del entorno urbano, de las colonias, en cabecera municipal, la cantidad de 899.999.99, también del programa FOCOSI, pago de la estimación 1 y finiquito, de la obra de construcción, de andador, peatonal y ciclovía, en libramiento de San José de Gracia, 1.051.920.18, también de FOCOSI, de la estimación 2, de la obra sala de velación, en la delegación de capilla de Milpillas, la cantidad de 628.762.61, del programa FOCOSI, la estimación 2, de la obra pavimentación de la calle Aldama, entre las calles Donato Guerra, e Hidalgo, en la delegación de San José de Gracia, y la cantidad de 1.297.048.000.72, de la estimación 1, pavimentación de la calle Cuauhtémoc, entre las calles Calixto y Aldama, en la delegación de San José de Gracia. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, tesorero. ¿Alguien tiene alguna pregunta o observación? Si no hay ninguna pregunta, les pido entonces levanten su mano, si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso, señor presidente. Punto número 5. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice celebrar un contrato de arrendamiento entre el ciudadano Diego Rafael Campos Franco y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, del predio rústico denominado San Bartolo, donde se encuentra ubicado el relleno sanitario en los términos y condiciones señalados en el contrato número 419-2021, mismo que se anexa al presente. Muchas gracias, secretario. Adelante, Tacho, por favor. Sí, muchas gracias. En el presupuesto de egresos que se aprobó en el mes de diciembre, se autorizó la cantidad de 50 mil pesos para la renta del vertedero, que nos da un total de 600 mil pesos en todo el año. Bueno, viendo y platicando con el hijo del dueño, ellos nos están pidiendo 48 mil pesos netos, yo les decía que no, que no podemos pagarle más que lo que nos autorizó el ayuntamiento, que son 50 mil, pero que ya incluye la parte de retenciones de ISR más los impuestos, dando un total netos para ellos de 45 mil 689.65. El contrato que se les está presentando trae una vigencia de tres meses, porque ellos argumentan que ya había habido un acuerdo verbal con gente del municipio donde se les iba a pagar 48 mil pesos y que no se les ha aumentado el precio, el pago de la renta desde la administración anterior. Cuatro años que no se les aumenta, o cinco años que no se les aumenta el pago de la renta. Aquí hay una realidad, el predio quedó, por decirlo así, intestado, el dueño murió, le hereda en un documento de su hijo, pero hay otros peleando ese terreno. Platicando con el chavo, me dijo, está bien, yo te acepto ahorita estos tres meses por 45 mil, dije, pero sabes que no te aseguro que en abril me vayan a autorizar una ampliación, si no me autorizan, he renovo de vuelta el contrato por lo que resta del año, por el monto que fue autorizado por el ayuntamiento. Es por eso que ahorita se les presenta con tres meses la renovación de este contrato. Gracias, Tacho. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Si no hay ninguna observación, les pido que levanten su mano y están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número seis. Solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice lo siguiente. Primero, se autorice la realización del programa denominado Seguro para tu Hogar, contribuyente oportuno, señalado en los documentos adjuntos. Segundo, se autorice la contratación de una póliza de seguro con la empresa denominada Chú Seguros México S Sociedad Anónima, por la cantidad de 504 mil 600 pesos con un centavo, correspondiente a 5 mil certificados, con cargo al proyecto 48, Hacienda Responsable, y a la partida 441, ayudas sociales a personas con fuente de financiamiento 10-123, recursos fiscales 2023, misma que ampara una prima asegurada de 1 mil, de 1 mil 575 millones de conformidad con los documentos que se acompañan al presente. Tercero, se autoricen las reglas de operación correspondientes al programa Seguro para tu Hogar, contribuyente oportuno, mismas que se adjuntan al presente. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretario. Adelante. Tacho, por favor. Sí, muchas gracias. Me gustaría presentarles en primera instancia en qué consiste el proyecto y cómo operaría y la justificación del porqué de este programa. El programa se llamaría Seguro para tu Hogar, contribuyente oportuno. Antes que sigas, es nuevo. Ya está en el presupuesto. Es nuevo. Ah, sí. El programa es nuevo para este año, por eso hay reglas de operación y se está solicitando la autorización de las reglas de operación. Las presentarles, perdón, abrí las reglas de operación, quiero irme al proyecto. El proyecto se llama Seguro para tu Hogar, contribuyente oportuno. Dentro de los antecedentes, me gustaría leérselos. El municipio de Tepatina de Morelos, Jalisco, cuenta con 84 mil 725 cuentas prediales urbanas y rurales. Al 31 de diciembre del 2022 se recordó un total de 66 millones 89 mil 361.39 pesos, digo, 61 pesos con 39 centavos, lo que representa un incremento del 14.41 nominal comparado contra el año 2021 y un 7.05 de crecimiento real contra el 2021 se ha quitándolo a la inflación. Reflejando mayor incremento en la recaudación de los predios urbanos con 5 millones 155 mil 48.86 más que en el año 2021 y en predios rústicos de 3 millones 170 mil 795.89 más que en el 2021 lo anterior debido a la labor de cobranza que se realizó por parte del área de ingresos y catastro. Aquí estuvimos repartiendo requerimientos desde el mes de junio hasta el 30 de diciembre del 2022 para recaudar lo más que se pudiera en el impuesto predial. Si bien es cierto que se logró un incremento en la recaudación del impuesto predial también lo es que se cuenta con un rezago del 20.47% el 31 de diciembre del 2022 lo que se refleja en 17 mil 340 cuentas morosas que asciende a 120 millones 452 mil 795 7.40 del no recaudado de lo cual es lo que sí podemos cobrar que conforme lo que señala la ley de Hacienda y la ley de ingresos es que lo que sea mayor a 5 años se pueda prescribir ya sea por oficio o a petición de parte y tomando en consideración esa parte podemos recuperar 68 millones 427 mil 126.02 ¿Tiene una voz? Sí ¿Esta monocidad más o menos qué tipo tiene? Tiene hay unas que hay de 2 años hasta 15 años este impuesto es fundamental el impuesto predial para el municipio no sólo porque es el más importante de los impuestos a patrimonio sino porque con base en él se determinan ciertas participaciones federales de gran incidencia en los ingresos municipales como lo es el fondo general de participaciones y el fondo de formato municipal que en el año 2022 tuvieron un incremento en relación a lo ministrado en 2021 el primero del 16.04% y el segundo 21.85% lo que se refleja en un importe real de 30 millones 49 mil 592.52 pesos más que el año 2021 derivado de lo anterior y en virtud de que el impuesto predial es el impuesto más importante para agravar el patrimonio y la riqueza es necesario que se realicen esfuerzos para reducir la morosidad en el municipio aunado a ello la ausencia de un catastro actualizado o la ausencia de recaudación catastral afecta la recaudación de ingresos propios los cuales permiten el financiamiento de servicios visibles oportunos y de calidad que influyen en las percepciones que tienen los ciudadanos respecto a la utilidad de la prestación de los servicios públicos sobre el programa en función de lo anterior y buscando incentivar al contribuyente que de manera oportuna realiza el pago de impuesto predial y por ende el incremento en la recaudación del impuesto predial para este año 2023 se presenta el programa denominado seguro para tu hogar contribuyente oportuno programa que consiste en sortear un seguro para casa habitación que ampara el pago hasta por la cantidad de 100 mil pesos por daños a la construcción al dueño del inmueble el incendio de edificio y el menaje de casa de quien habita en dicho inmueble aunque no sea el dueño por la cantidad de 100 mil pesos también para él suscitado por incendios y o rayos el pago hasta por la cantidad de 15 mil pesos por robo con violencia y o asalto y pago hasta por la cantidad de 100 mil pesos por la responsabilidad civil familiar el costo de la póliza para el municipio asciendería a la cantidad de 504 mil 600 pesos con un centavo y ampara 5 mil certificados de seguros por una suma total asegurada de mil 575 millones de pesos divididos en los siguientes rubros de incendio por rayo digo incendio y o rayo a edificio serían la póliza ampara 500 millones de pesos el incendio o rayo al contenido de la casa habitación 500 millones de pesos robo con violencia o asalto ampara 75 millones de pesos y por responsabilidad civil familiar ampara 500 millones de pesos la justificación según estudios realizados por el fondo de cultura económica y la universidad complutense de madrid la eficacia en promociones en respuesta directa con un total de 20 mil 254 codificaciones se obtuvo una eficiencia a de más 16 o sea adultos mayores de 16 años del 30% más el impacto de 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 las promociones ante cualquier situación ya sea gubernamentales y no gubernamentales considerando que en el año 2022 tuvimos un incremento del 14% por la labor de cobranza que se hizo más el 30% en la eficiencia en este tipo de publicidades y promociones obtenemos un promedio del 22% considerando ese 22% consideramos que con una inversión de 504 mil 600 pesos con un centavos podemos recaudar para el año 2023 de la morosidad recuperar 14 millones 539 mil 659 puntos 50 pesos que esto aparte de que de beneficiar la recaudación del impuesto pedial nos va a incidir en lo que son las participaciones para el próximo ejercicio fiscal principalmente en el fondo general de participaciones y el fondo de fomento municipal aparte de promover e incentivar al contribuyente por el pago oportuno del impuesto pedial a través del otorgamiento de un seguro de casa habitación también se pretende en apoyo a la economía familiar minimizar los impactos a las finanzas personales generados por las erogaciones realizadas por las familias con motivo de incendios robo de casa habitación y gastos por responsabilidad civil el importe por el costo de la póliza iría con cargo al proyecto 48 haciendo responsable a la partida 441 ayudas sociales a personas con fuente de financiamiento 101 23 recursos fiscales ¿cuál es el procedimiento? el contribuyente se presenta a a pagarse un puesto predial de manera oportuna o sea en el mes de enero febrero y marzo de acuerdo a lo que marca la ley y tiene derecho a participar en este sorteo para ello entra a la página Ete Patitlán voy a ingresar ingresa a la página Ete puede entrar como invitado y entra lo que es contribuyente oportuno al sorteo aquí registra el nombre completo voy a poner Susana Jaime no ha pagado se pone el correo electrónico voy a poner el mío este se repite el correo electrónico pone el domicilio particular la de 45 colonia centro cuenta predial 888 999 y su folio de pago tiene que registrar su recibo de pago y le da enviar registro si aquí fue rechazado porque ya porque no no ganó si 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 hubiera ganado en ese momento en ese momento como está desarrollado el sistema el sistema es como si aventaras un dado son 5 mil certificados que se van a otorgar con ese seguro son los que amparan los mil 575 millones de pesos si resultara este ganador aquí va a aparecer el mensaje que resultó ganador y le va a generar un certificado ese certificado le llega al correo del contribuyente o bien lo puede imprimir directamente si lo hace en su máquina o si no ahí fuera de las oficinas de catástrofe va a haber quien le está ayudando al contribuyente a registrarse si si resulta ganador le va a llegar una notificación a su correo donde diga que reporte el pago perdida ah no ese no ese es como vamos a perdida déjenme buscar sorteo seguro y le va a aparecer su certificado este felicidades acabas de ganar aparece un código QR que cuando él se presenta al área de ingresos con ese certificado se valida el código QR y se comparan los datos digo porque puede ser falsificable no este se validan los datos que sean correctos y el área de ingresos este ingresaría a esta página donde aparecen todos los que fueron ganadores y aquí le pone entregar certificado bueno descarga el certificado que debe ser igual es así no su certificado ganador descarga su certificado ganador le pone entregar y cuando entrega le va a generar su certificado seguro desde el 1 2 3 4 5 6 hasta el 5 mil pues ya después de que ganen tienen que venir a ingresos con su QR para reclamar el certificado y ya con eso puede hacer uso de su derecho de aquí hasta el 31 de diciembre del 2023 seguimos con el siguiente punto si el segundo punto es que se autorice la contratación de una póliza de seguro con la empresa Chub Seguros México S.A. por la cantidad de 500 4 mil 600 punto 0 1 correspondiente a 5 mil certificados con cargo al proyecto 48 siendo responsable y a la partida 441 ayudas sociales a personas con la fuente de financiamiento 101 23 recursos fiscales 2023 misma póliza que ampara una suma asegurada por mil 575 millones de pesos ahí viene la póliza la muestra de la póliza en sus hojas viene este copia del certificado que se estaría dando a cada uno de los contribuyentes que resultasen ganadores porque metemos aquí que sea con esa empresa ya estuvimos viendo previo desde el mes pasado analizar varias empresas fue la que más beneficios nos otorgaba y no podíamos meterlo al comité de compras porque una no teníamos el presupuesto autorizado y se estaba buscando desde el mes de noviembre y diciembre dos este por la por los tiempos de cobro tenemos que meterlo antes de que empezara a sesionar el comité de compras después pedimos que sea directamente con esa empresa que ya revisamos y estemos revisando durante dos meses este es el punto número dos el punto número tres es que se aprueben las reglas de operación que están aquí también se las tengo aquí en pantalla vienen las disposiciones generales que dice la presenta regla de operación tiene por objeto establecer los procedimientos para el otorgamiento de un seguro de casa habitación a los contribuyentes que realicen el pago del impuesto predial de manera oportuna buscando con ello reducir la morosidad por falta de pago a falta de disposición expresa las presentes reglas de operación se aplicarán las estipulaciones establecidas por el comité técnico de valoración y lo referido en la policia de seguro contratada el nombre del programa es seguro para tu hogar contribuyente oportuno está alineado al plan municipal de desarrollo a lo que es el programa de recuperación de cartera vencida y al programa de recaudación eficiente consistente en una política pública que permita el desarrollo de la eficiencia financiera del municipio dependencia responsable la jefatura de ingresos la dirección responsable la hacienda y tercero municipal área que ejecuta el área de ingresos en conjunto con catástrofe informática tipo de programa innovación y gobernanza con enfoque social que también está dentro del plan municipal de desarrollo presupuesto que son 600 mil pesos que es lo que está autorizado en el presupuesto de ingresos el proyecto que se afecta es el proyecto 188 sin la responsable la partida 441 con fuente de financiamiento 101.23 problema público que atiende lo leo dice si bien es cierto que en el año 2022 se tuvo un incremento en la recaudación del pago del impuesto predial del 14% en relación al año 2021 con un 22.6 en pedidos rústicos y un 11.79 en pedidos urbanos también lo es que el municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco tiene un índice de morosidad del 20.47 en el pago del impuesto predial lo que refleja una disminución en las aportaciones que realiza la federación vía participaciones federales al municipio toda vez que la recaudación del impuesto predial se considera para determinación del índice de participaciones anulado a lo anterior en el municipio de Tepatilán se tienen carencias en la prestación de servicios públicos por falta de recursos económicos y mismas que se encuentran señaladas en los diagnósticos descritos en el plan municipal de desarrollo de cada uno de los ejes transversales por lo que se hace apremiante en impulsar la recaudación municipal para prestar un servicio público más eficiente de calidad el objetivo general es reducir el índice de morosidad en el pago de la impuesta predial con el fin de aumentar la recaudación municipal y mejorar el índice de participaciones federales el objetivo específico es promover e incentivar al contribuyente por el pago oportuno del impuesto predial a través del otorgamiento de un seguro de casa habitación con el fin de minimizar los impactos a la economía familiar por incendios robo casa habitación y gastos por responsabilidad civil coberturas geográficas este programa tiene una cobertura en la cabecera municipal y las delegaciones del municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco población potencial los contribuyentes del municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco incluye delegaciones que encuentren con un bien inmueble con cuenta predial registrada en el municipio y que realicen el pago del impuesto predial de manera oportuna población objetivo los contribuyentes del municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco incluye las delegaciones que encuentren con un bien inmueble de casa habitación con cuenta predial registrada en el municipio que realicen el pago del impuesto predial de manera oportuna y resulten ganadores al registrar su pago en la plataforma tipo de apoyo único una póliza de seguro de casa habitación que ampara incendio edificio incendio contenidos robo y responsabilidad civil cuando el contribuyente registra su pago se realiza un sorteo de forma inmediata se resulta ganador el sistema genera un certificado mismo que el contribuyente lo presenta al área de ingresos para su validación y posterior reclamo de la póliza de seguro cobertura aquí están las coberturas incendio edificio 100 mil pesos incendios contenidos también amparados 100 mil pesos el robo 15 mil pesos y responsabilidad civil hasta por 100 mil pesos vienen las principales exclusiones que no sean catástrofes casas que estén en construcción que estén deshabitadas o abandonadas casas construidas con materiales ligeros o reciclados daños o bienes antiguos o raros hostilidad de guerra terrorismo casas con actividad comercial industrial o de servicio vienen las coberturas que también se amparan en el incendio de edificios los bienes cubiertos riesgos cubiertos y los bienes excluidos vienen también las coberturas de incendios acontenidos que son los homenajes de casa que bienes cubre que riesgos son cubiertos y también los bienes excluidos las coberturas por robo con violencia vienen también los bienes cubiertos riesgos cubiertos bienes excluidos viene también la cobertura por responsabilidad civil cobertura básica riesgos cubiertos la temporalidad los seguros se otorgarán a partir de la fecha de registro del pago en la plataforma que se tiene para tal efecto los cuales tienen una vigencia del primero al 31 de diciembre del 2023 criterios de elegibilidad que los contribuyentes cuenten con un bien inmueble casa habitación o local comercial menor registrado en el municipio de Patilán de Morelos y o sus delegaciones realicen su pago de impuesto periodal de manera oportuna y registren su pago en la plataforma digital para participar en el sorteo requisitos recibo de pago de impuesto periodal del año 2023 identificación oficial y certificado de ganador criterios de selección la selección del ganador es automática una vez que el contribuyente realiza su pago de impuesto periodal realiza el registro en la plataforma digital ya sean las pantallas que existen en el lugar donde se realiza el pago o a través de la plataforma www.tepatitlán.gov.mx aquí cambia en la plataforma e.tepatitlán o si bien si esa plataforma se descarga el celular también a través de esa plataforma digital derechos vienen los derechos y obligaciones de los contribuyentes así como los derechos y obligaciones del municipio vienen las causales de baja viene la operación del programa que es la que les acabo de mostrar ahorita con las con las pantallas de la de la de la plataforma viene la convocatoria que será a través de los medios de difusión que tiene el municipio las plataformas digitales queremos también repartir volantes a la caja como a las casas como una invitación por el pago de un impuesto predial y ahí viene que podrán participar en el sorteo de las autoridades que están a cargo del programa es cuanto a las reglas de operación y a este programa presidente gracias tacho alguna pregunta comentario regidores sin ninguna observación les pido levanten su mano están a favor de aprobar el punto expuesto carina gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario claro que sí con su permiso punto número 7 solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres encargado de la hacienda y tesorero municipal para que se autorice la celebración de un convenio para la cuenta maestra del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y la comisión federal de electricidad suministrador de servicios básicos cuyo objeto es establecer los términos y condiciones para la liquidación de los adeudos a cargo del municipio a favor de la comisión federal de electricidad suministros de servicios básicos generados por todos los consumos de energía eléctrica constituyendo constituyendo en este acto como forma de cobranza y pago que corresponda a la modalidad de cuenta maestra conforme al documento anexo es cuanto muchas gracias regidora adelante tacho si muchas gracias les quise comentar en primera instancia que el pago de de los servicios de CFE tenemos dos tipos de servicio uno es el pago de energía eléctrica de los edificios públicos y el otro es el pago del alumbrado público por cada registro por cada rpu nos generan una factura unos se vencen en los primeros días del mes otros a mediados del mes y otros a finales del mes si nosotros nos esperamos al final del mes para realizar el pago pues nos genera morosidad ante la CFE de lo cual pues ya tenemos avisos de corte o hacemos pagos dobles o no realizamos algunos pagos etcétera etcétera este convenio se estuvo trabajando desde hace más de un año con la CFE no se ejecutó por motivos de la pandemia porque eran reuniones virtuales cambiaban gente en CFE de responsables y eso nos empezó a generar conflictos lo retomamos el año pasado a finales del año octubre noviembre y es este proyecto que les estamos presentando esto es generar una sola facturación por todos los servicios que tiene el municipio de consumo de energía de tal manera que la facturación no la generarían al final del mes y ahí se integrarían todos los rpu independientemente en la fecha en que se venzan estos lo que no generaría cargos moratorios para el municipio no nos generaría pagos dobles no nos generaría cortes eso sí es un solo convenio pero con dos facturaciones nos facturarían en una sola factura para la repetición de palabras lo que es todos los consumos de los edificios públicos y en otra factura todos los consumos del alumbrado público para eso es este convenio no sé si hay alguna duda o pregunta adelante regidora muchas gracias presidente por el uso de la voz ¿cómo quedaría el mercado centenario donde los locatarios tienen su mufa y el municipio solo paga las áreas comunes? a ver no no hagas escuchar regidora perdón le preguntaba por ejemplo tienen que ser todos los edificios públicos en este caso también entraría el mercado centenario en este caso el mercado tiene sus mufas particulares de cada locatario después descubriríamos nosotros esa parte o cómo quedaría no lo que pasa es que el registro de edificios es por los RPU que tiene al nombre del municipio si en el si ahí en el mercado hay una toma que es del municipio que es el alumbrado general es la única que se integraría en esa facturación la de los particulares no gracias gracias regidora gracias Tacho ¿alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? si quedó claro el punto gracias despido levanten su mano están a favor de aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario con su permiso señor presidente punto número 8 solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal para que se autorice el programa denominado meses sin intereses de acuerdo a los documentos que se acompañan al presente es cuanto muchas gracias secretario adelante Tacho ese es otro programa otro proyecto que hemos estado trabajando desde el año pasado y lo hemos platicado con diversas instituciones bancarias el manejar el cobro de los servicios ya con tarjeta de crédito pero a plazos o a meses sin intereses el término a plazos los hemos platicado con las diferentes instituciones con Mancomer con Escote HCBC Santander Bajío y se torna un poco complicado manejarlo a plazos por la sobretasa que cobran los bancos con el pago de tarjeta de crédito nos pusimos a hacer un análisis en conjunto con el área de ingresos y volviendo al tema de recuperación de cartera vencida pues tenemos cuentas prediales eh viene dentro de los antecedentes de este programa 17 mil 340 cuentas prediales de los cuales traemos un 20% de morosidad digo estas son 17 mil cuentas morosas que son desde 2 años hasta 15 años de impuesto predial que nos deben al municipio si les damos hace ratito la regidora yo le comentaba que los que son morosos que incentivos o que beneficios se les pudieran otorgar lo que lo que encontramos es darles que puedan pagar a plazos digo a meses sin intereses donde el municipio absorbería la sobretasa sin embargo esta sobretasa eh que estuvimos viendo con varios bancos aquí les estoy presentando eh por ejemplo a tres meses sin intereses sería de una sobretasa del 3% a seis meses sin intereses del 5.8% a nueve meses sin intereses del 8.7% y a doce meses sin intereses del 11.70% tomando en cuenta la inflación y la devaluación que nos generaría el no cobrar o el cobrar de manera normal pues el dinero que recaudemos o de los morosos estaría devaluando de tal manera que si ahorita nos deben 68 millones en siete meses ese dinero se convierte en 65 millones perderíamos tres millones de pesos por cuestión de la inflación tomando en cuenta la tasa de rendimiento que nos da el banco en este caso Bajío nos da una tasa del 9% los demás bancos nos dan una tasa del 7 del 6.5 la máxima del 8% ellos nos dan una tasa del 9% tomando en cuenta este rendimiento si nosotros damos a tres meses sin intereses en dos cuatro en cinco meses recuperamos el monto total del adeudo los 68 millones por los rendimientos o sea el costo de la sobretasa la recuperamos en cuatro meses si lo damos a seis meses sin intereses el costo de la sobretasa por los rendimientos financieros la recuperamos en ocho meses no podemos seguir a nueve meses porque entonces ya se iría a más de doce meses la recuperación y el dinero no lo podemos tener más de ciertos meses en el banco a que genere rendimientos porque es un recurso que tendría que estar utilizando el municipio mucho menos la de doce meses porque no sobre rebasaría la tasa de rendimiento que nos da el banco por ejemplo la sobretasa de doce meses es del 11.70% la tasa del banco es del 9% entonces estaríamos desfasados de esa tasa de rendimiento entonces lo más conveniente es que sea a tres y seis meses los meses sin intereses la TIE actualmente está a un 10.50 si si nos dan hablando con Bajío nos dicen yo te doy el 85.71% de la TIE o bien una tasa del 9% los demás bancos nos dan el 70% de TIE que es una tasa bajísima o nos dan una tasa del 8% o una tasa del 7% por eso es que estamos proponiendo que sea con Bajío aparte que Bajío maneja la mayor cantidad de tarjetas de crédito incluidas Mastercard con excepción de Bancomer y Banamex y Bancomer no más maneja dos tarjetas para crédito que es la de Bancomer y la de Banamex entonces tenemos más opciones con Bajío si esto también lo metemos con Bancomer no más entraría Bancomer y Banamex con sus tarjetas de crédito pero las sobretasas son diferentes ahorita lo queremos iniciar con Bajío aparte que Bajío nos dice aparte de la tasa que te doy el 9% te voy a regalar dos máquinas para contadoras de billetes de hecho ya me llegaron las dos máquinas contadoras de billetes para los impuestos predial nos van a apoyar con el 50% del costo de los equipos para las infracciones de tránsito ya ve que va a ser digital todo lo de tránsito ellos nos van a apoyar con el 50% de los costos más el apoyo en otro tipo de equipos que requiere el municipio y que nos aprueben dentro del banco entonces ¿en qué consiste el programa? activar las terminales que tenemos a meses sin intereses y que el costo de la sobretasa lo vamos a recuperar con los rendimientos financieros que nos otorga el banco es cuanto presidente gracias gracias Tacho ¿alguien tiene alguna observación o comentario? ¿verdad? bueno nada más yo sí quisiera comentar sobre lo que está mencionando Tacho sobre el criterio para los meses sin intereses proyectando el rendimiento que tenemos con el banco como para hacer la recuperación de de esa comisión que se estaría cobrando lo cual pues nos ayudaría muy posiblemente a mejorar el tema de la recaudación que tenga más impacto la recaudación del año 2023 nada más que que no se quede digo fue el criterio que se está usando para para el porqué tres o hasta seis meses porque no más de acuerdo al criterio de lo que pudiéramos como quien dice recuperar ese dinero más sin embargo es un dato interesante es el criterio que se toma sin embargo lo que se debe de buscar yo lo hablaba hace rato con Tacho es obviamente en la pronta ejecución a la hora de tener un recurso propio es lo que lo que impacta más es la pronta ejecución no que lo mantengamos en el banco para que se recupere porque pues sí podrá recuperar rendimientos financieros pero pues en seis meses ya no subió el costo del fierro el costo de los cementos el costo etcétera 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 hablando de de obra y pues obviamente no es la intención mantener el dinero en las cuentas a que genere réditos porque al final pues esos réditos en realidad es la devaluación que tiene el dinero con el paso del tiempo nada más que quede como claro para que no se vaya a malinterpretar esa parte se tomó en cuenta eso para el criterio de por qué hasta tres o seis meses sin intereses sí y eso es de la gente que tiene más de dos años o dos años y más de morosidad con el fin de recuperar la cartera vencida y el dinero lo tendríamos inmediatamente en las cuentas del municipio ya lo del financiamiento es directamente el contribuyente con el banco gracias esa sería una de las ventajas que exactamente que se cobra la comisión pero cae el resto y directamente ya la cuenta del municipio alguien tiene alguna pregunta comentario regidores adelante regidora si sería también importante recalcar ahí me imagino que muchas fincas que están intestadas y que a lo mejor los herederos hasta desconocen o que vivan fuera del país de que tienen que hacer este pago del predial entonces no sé si también hace como una invitación a todas esas personas que pues a lo mejor por obviar o por no saber no han liquidado esas cuentas porque si sabemos que hay muchas construcciones casas, predios que están intestados si en ese sentido regidora si se ha hecho la invitación ha venido gente que dice oye murió mi mamá y debe del predial seis años siete años les ayudamos a hacer la prescripción porque la prescripción aplica de oficio entonces pero para dejar el respaldo les ayudamos a elaborar la petición y nos pagan ya recuperamos ahí hemos recuperado muchas cuentas de esa manera y ya se están poniendo al corriente otros oye me puedes generar un convenio a plazos y te lo pago a plazos estamos buscando la forma también de que sea a plazos pero si ya tienen tarjeta de crédito y nos autorizan que sea a plazo pues ya va directamente con el banco muchas gracias adelante regidor si gracias presidente a lo que entendí entonces con cuáles tarjetas de crédito se podría acceder al programa con todas las tarjetas de crédito con visa y MasterCard y American Express y como había mencionado que lo del ah lo que pasa que si si buscamos hacer el convenio con Bancomer Bancomer nomás están dos bancos en esa por ejemplo es Prosa y no me acuerdo como se llama la otra institución que maneja los bancos Prosa son los que maneja Bajío, Santander y todos los demás bancos y la otra empresa maneja nada más Bancomer y Banamex entonces con Bancomer estaríamos limitados nomás a dos tarjetas de crédito y con Bajío estamos abiertos a todo el resto de tarjetas de crédito que estamos también buscando y estamos dialogando con Bancomer para poder hacer este convenio con Bancomer y que los que tengan tarjeta Bancomer también se vean beneficiados en ese sentido excelente pues entonces el chiste es darle la máxima difusión para que incluso como dices la gente que incluso puede estar en el extranjero desde allá hacer hacer gracias regidor ¿alguien tiene alguna otra observación o comentario regidores? sin a ninguna les pido levanten su mano están a favor de aprobar el punto expuesto gracias abstenciones a favor se aprueba por unanimidad gracias pasamos al siguiente punto secretario claro que sí con su permiso punto número nueve puntos varios no tenemos puntos varios agendados pasamos al siguiente punto punto número diez clausura es cuánto gracias regidor haciendo las trece horas con treinta y ocho minutos del día dieciséis de enero del año dos mil veintitrés se da por clausurada la sesión número cuarenta y cinco de la comisión edilice de hacienda y patrimonio muchas gracias y buenas tardes gracias gracias